Estamos en Bien y Saludable y quiero darle la bienvenida a Eva Escapa, ella es terapeuta, creadora del método EVA, que son, no sé si ha escuchado usted acerca de los ejercicios hipopresivos, cómo funcionan y para qué sirven, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy para que la gente esté, pues, informada de qué son estos ejercicios hipopresivos. Querida Eva, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Étel! Pues, el gusto es mío, ¡qué sorpresa! Ya llevábamos tiempo queriendo hacer esta entrevista, querida Eva, hablar de los ejercicios hipopresivos, ¿qué te parece si entramos de lleno de qué es? ¿Qué son los ejercicios hipopresivos y para qué serían útiles? Claro que sí, con todo gusto, Étel, y muchas gracias a toda la audiencia y a todo tu equipo. Es realmente muy sencillo explicarlo, el hipopresivo es una palabra conjugada, hipopresivo, opresiva, poca presión. Este señor que en los años 80 define con esta palabra, ¿qué es lo que quiere decir? Es una postura, ¿no? El cuerpo adopta una postura específica que activa en contracción, o sea, en contracción o en contra de la gravedad a todos los músculos del core, en los cuales está involucrado el famosísimo piso pélvico, para que cumplan su real función. La función de los músculos es sostener la osamenta, ¿no? Si nos quitaran a los músculos, se nos caería, se nos pegarían los huesos. Por lo tanto, el hipopresiva es una postura que activa en contracción a los músculos del core, para que ese peso que tenemos adentro del cuerpo, no solo el que vemos, la piel, ¿no? Los huesos y los órganos, sobre todo los órganos y las funciones, no caigan por gravedad y terminen, bueno, terminamos teniendo prolapsos de vejiga, de próstata inflamada, de... Te puedo mencionar prácticamente que todos los malestares, este dolor de rodillas, vienen por esa postura que no adoptamos, hay que reaprenderla, ¿no? Entonces, la hipopresiva es tal cual, una postura, antes que empezar a pensar en otra cosa que vemos por ahí, que es un agujero en el abdomen y unas costillas, es una postura corporal. Esa simple postura hace poca presión, hipopresiva, poca presión. ¿A dónde? Al piso pélvico. Ok, a ver, entonces, lo que haces es manejar alguna postura que quite carga a este piso pélvico, si lo puedo explicar en palabras sencillas, como que manejas hacia adentro, haces una sujeción a través de una postura y entonces evitas que todo se desplome hacia abajo. Totalmente, así es. Y sorprendentemente, es una cuestión de posición de cabeza y de cuello. Ay, a ver, explícanos, entiendo que va a ser un poco difícil explicarnos para los que no están viendo la televisión, que también les recuerdo que estamos a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta y el 162 de Sky, pero tendremos que hacer una explicación a los que van en el auto y están escuchándonos por radio en toda la República, querida Eva. Bueno, creo que la habilidad de un buen profesor es darse a entender. Estoy de acuerdo. Bien, entonces voy a tratar de hacerlo y de lograrlo para que sea útil para todas las personas que no me están viendo y que no estén escuchando. Bien, vamos a pensar que nuestra cabeza, que pesa de 3 a 9 kilos, una persona adulta, pues pesa, no sé, 7 kilos promedio, tu cabeza y mi cabeza, Ete. Ay, pues es un chorro, ¿no? Estamos cabezonas. Sí, sí pesa mucho. Esos 7 kilos, ponlos encima del cuerpo, encima de la columna. No, bueno. Y deja caer a la gravedad que corre de arriba hacia abajo. Entonces, si tú no despegas a la cabeza, estás cargando mínimo los 7 kilos que pesa tu cabeza contra 33 vértebras. No, vamos a quitar las 5 del coxis, que no tienen terminal nerviosa, ¿no? Más todo el resto del cuerpo. Entonces, es una simple posición de cabeza. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de comprimir a estas vértebras lumbares, pellizcar el nervio ciático, hacer que el diaframo esté recargado en nuestros órganos de la digestión y no tener el flujo de inflamación, no se nos cargue el peso en la vejiga, en la post-prosota? Empezamos por la cabeza. Por lo que empieza en nuestro cuerpo, como bípedos, de arriba hacia abajo, la cabeza. Entonces, tú imagínate que traes un collarín de accidentado, ¿no? Te ponen un collarín de un chicotazo, ¿cuál sería la función de un collarín? Sostener. Quitarle el peso. Más que sostener, estamos quitando el peso de la cabeza en las primeras 7 cervicales. Sí. O sea, estamos evitando que se vuelvan a comprimir para que puedan rehabilitarse y desinflamarse. Aligerando la carga. Ajá, entonces, si yo estiro la cabeza como si quisiera alcanzar el techo y luego bajo mi mentón y lo acomodo hacia atrás, naturalmente, en la posición como si estuvieras pegada completamente a una pared, ya tenemos la hipopresiva. ¿Cómo ves? Ah, ya lo estoy haciendo aquí, ¿eh? Lo estás escribiendo y yo lo estoy haciendo, estoy haciendo hacia atrás. Sí. Y como, quitando un poco la curva, ¿no? La lordosis normal de la columna cervical. Bueno, eh. Es un poquito, o sea, tratando de, o sea, hecho. Estiro mi cabeza, echo mi barba hacia atrás, bajo un poco mi mentón. Y listo. En ese momento, lo que está sucediendo por consecuencia y por reflejo, nos guste o no, es que los músculos que están entre tus ilíacos, pubis y sacro, ese agujerito por donde salen los bebés, que son capas de músculos que sostienen esos órganos, esos músculos se están contrayendo por consecuencia de la cabeza. Ok. Tu abdomen, de hecho, si quieres hacer el ejercicio, tú, Ethel, y todos los que nos están escuchando y viendo, si dejas caer el peso de la cabeza, el abdomen se distiende. Todo el peso está en el piso pélvico. Si yo estiro mi cabeza, la bajo, la barbilla y la acomodo ligeramente hacia atrás, vas a sentir una contracción de tu abdomen. Sí. Dejala hacia adentro. Ah, ya está. 100%. Váyan haciendo en el coche. Nada más no se distraiga si está manejando. Haga nada más la postura. A ver, entonces, lo que se basa en los ejercicios hipopresivos es en quitar un poco de carga, empezando por la cabeza que pesa de 7 kilos, que, híjole, se me hace bien pesada, y de ahí, con posiciones, con posturas, pueden mejorar muchísimas patologías, que eso es algo importante. En este caso, pues, estás quitando el peso, el abdomen se contrae un poco y baja la carga que estamos teniendo en vejiga, por ejemplo, y en el piso pélvico. Que muchos problemas de incontinencia, imagínense nada más después de la menopausia, donde ya no tenemos este factor hormonal que nos protege, pues, hay muchos temas de incontinencia, ¿no? Totalmente, te lo explicaste muy bien. Luego, bueno, esto sería, en sí, la base, la base para entender la hipopresiva. Luego, vamos a potencializar esta contracción en piso pélvico o en core, ¿no? Son muchos músculos. La podemos potencializar si le agregamos a la técnica, lo que nos enseñó Marcel Caufiet, que son unas respiraciones especiales, donde al exhalar contraemos voluntariamente a los músculos del abdomen, cerrando las costillas, y vamos a obtener una segunda activación por reflejo involuntario del piso pélvico. O sea, después de poner la cabeza, como nos dijiste, que es, sientes que te estiras, o sea, la estiras un poquito hacia atrás, bajas el mentón. Sí, voy a ponerme de perfil para quienes están en la tele, ¿no? Ok. O sea, si esto es con la cabeza, ¿qué así? Está agachada hacia abajo. Me quiero estirar lo más que puedo, pero si bajo la barbilla me queda fuera del eje. Si hago esto, ya está dentro del eje. Ok. De hecho, observen a los cantantes de ópera. Ah, son derechitos, derechitos. Querida Eva, amigos, me tengo que ir a una pausa rapidísimo, pero regresamos con más sobre el método hipopresivo para mejorar nuestra salud. Volvemos. Estoy platicando con Eva Escapa, terapeuta, creadora del método EVA, que me gusta mucho tu nombre, querida Eva, y el método. Acerca de los ejercicios hipopresivos, cómo funcionan, que a grandes rasgos estamos hablando de que quitan un poco la carga de los órganos, que es a través de posturas que nos pueden ayudar a mejorar muchísimas patologías. ¿Cómo qué patologías podrían servir? Nos queda un bloquecito, querida Eva, así que tenemos que ser muy claros. Nos mencionaste la postura del lado a las personas que nos están viendo a través de Imagen Multicast, viéndote, que luego vean el programa, lo tenemos en redes, lo vamos a compartir en Instagram y en todos lados, en mi canal de YouTube, Etel Soriano Oficial, también lo vamos a compartir para que vean la postura que hizo Eva, que es de ladito, te hiciste hacia atrás, estiraste como si estuvieras, en vez de estar ahí todo caído, estiraste, echaste el mentón hacia abajo un poco y hacia atrás, quitando un poco la curva. Y también en ese mismo momento el abdomen se contrae. Así es. Ok. De acuerdo. Y como que, ¿para qué servirían estos ejercicios hipopresivos? Porque hay mucha gente que de repente no encuentra la solución a alguna patología y podría ser algo tan sencillo como mejorar su postura y quitar esta carga. Así es. Bueno, si estamos hablando de abdomen y piso pélvico, me voy a concentrar en lo que tenemos del otro lado del abdomen, tenemos a la columna, ¿no? Las cinco vértebras lumbares donde desafortunadamente la mayoría de mis pacientes tienen las hernias, no tienes esos dolores o el pinchazo, ¿no? Entre esa columna que estamos entonces estirando a través de los músculos multipidos y de los restos del cor al hacer la postura, estamos descomprimiendo los discos, ¿no? Bueno, eso por uno. Ahora, entre la columna y el abdomen, tenemos unos órganos que están comprimidos, que están inflamados, que están caídos y al adoptar la postura, bueno, recorran su lugar, ¿no? El tema de la alimentación ya sería una cosa aparte. Pero luego tenemos en el piso pélvico el tema de la líbido, ¿no? De la infundación, de la falta de energía sexual. Tenemos una próstata inflamada, tenemos escapes de orina, la matriz también tenemos prolapsos, tenemos cistocele, enterocele, rectocele, o sea, desprendimiento de la vejiga que se está cayendo o del colon mismo también que se está saliendo, se está cayendo porque no está siendo sostenido por los músculos que se encargan de eso. Y esto lo genera una postura. Entonces, hacer la técnica ecocresiva es un nivel de conciencia más allá que el ego y de mirarte en el espejo a que se vean unos cuadros tranquilos porque todos tenemos los cuadros detrás de esa piel. Y grasita, sí. Entonces, no es síntoma ni sinónimo de estar sano, estar delgado, tener unos cuadritos. De hecho, yo me preocuparía. Si no, ser funcional, entonces podemos, corrigiendo la postura, empezar a corregir estas disfunciones que acabo de mencionar básicamente son por lo que me buscan a mí. Ahora, hacerlo con método EVA, pues ya no te cuento, ¿no? Estamos hablando de aprender a respirar, a cargar, a hacer esfuerzos, cómo hacerlos. ¿Qué errores en la alimentación estoy teniendo que contribuyen a todo esto? ¿Cómo es esto de relajarse, de meditar? Sin la necesidad de música, de libros, de espacios, de yoga, de la India. O sea, proveer en este ser inteligente que está dotado completamente de todo lo necesario. No necesitar sillas, yo ahora estoy sentada en el suelo, no necesitar respaldos. Es activar estos músculos a través de una postura para la completa salud de esto que acabo de mencionar y mucho más. Y esto puede ser para cualquier edad, ¿no, Eva? Que eso me gusta. O sea, le ayudaría muchísimo. Como estés preparado o no, ¿puede siempre incluir este tipo de ejercicios hipopresivos en tu vida? A partir de los siete años, ¿vale? Al niño de cero a siete hay que dejarlo primero que se vincule en otras cosas más importantes cognitivamente. A partir de los siete son bienvenidos a la técnica, pero el método Eva no. ¿Por qué? Porque trabajo la sexualidad. Entonces yo le pregunto a la mamá, ¿en casa se habla de sexualidad? Es un tabú, es un prejuicio. El niño sabe, la niña sabe qué pasa con su clítoris, con su pene, con la... La vulva, sí, claro. No se habla de esto, pues no es apto el curso porque es algo sumamente importante y hay que estar preparados. Entonces, no sé, a partir de los 12, 13 años, para método Eva, son bienvenidos, pero técnicamente lo que es la hipopresiva, a partir de los siete hasta el ocaso de la vida. Eso está maravilloso. Querida Eva, te encontramos en tus redes sociales, ¿cómo? E-E-V-A punto fit, o sea, Eva con doble E de estabilización de espalda y vientre acompañada punto fit. Ya está, Eva con doble E punto fit. Para cualquier duda que tengan en cuanto a alguna patología y estos métodos, estos ejercicios hipopresivos que yo como licenciada en rehabilitación los usamos y mejoramos muchísimo algunas patologías, así que estamos hablando de colega a colega, cosa que me da muchísimo gusto. Un placer, querida Eva, y vamos a estar más en contacto. Te agradezco porque para las clínicas y para todos los pacientes que atendemos, yo creo que va a ser muy útil el método Eva. Gracias, Eva Escapa, un placer y estamos en contacto. Gracias a todos. Un placer, gracias.